Hola amigos, muy buenas noches, tardes o mañana tengan todos ustedes Y bueno, este, para comenzar, ¿no? De lo que va Pues creo que ya hay varia gente que me conoce, ¿no? Y que conoce algunos videos míos, como sabrán, pues, de repente, ¿no? Como se puede transformar una serie, algunos videos que hago Hablando de canales pequeños de YouTube, ¿no? De las cosas que de repente no hacen bien y otras que hay, cabrón, ¿no? Tenemos el de intentos de influencers, tenemos el de desventajas Y el más reciente, ¿no? Del oseo de YouTube Y en esta cosa me voy a enfocar a aquellos canalitos que van comenzando Y que tratan de imitar cosas que a veces no van con el tamaño No van con el canal en sí No tanto por la esencia, sino por el tamañito del canal Ahí les va la primera y creo que esta es la menos, pues, la menos molesta, ¿no? La menos, este, dañina, se puede decir Ustedes conocerán que por allá del 2013, no, más, como el 2014, 2015 Había un, este, el challenge, challenge, que era el Rush Yourself Ese donde, pues, bueno, los grandes youtubers se rostizaban a sí mismos Haciendo una canción con comentarios de puro hate La cosa estaba chida y hay algunos de verdad que son unas obras maestras Y hay otras porquerías como el de Juan de Dios Pantoja y el de Kimberly Loaiza Y el de toda la cama de youtubers desde el 2016 para acá Que realmente son una verdadera porquería Porque nada más cantan cosas, pues, alabándose a ellos, ¿no? Cuando realmente no es la esencia del Rush Yourself Y bueno, yo nunca, yo siempre he dicho que no está mal Tratar de imitar o inspirarse en un youtuber De hecho, pues, nadie, obviamente nadie comienza, este Aquí sabiéndoselas de todas Ni siendo único y original Pero digo, o sea, si vas a inspirarte, está bien Digo, tampoco se trata de que copies Y por ejemplo, a mí me ha tocado que me encuentro con canalitos Que hacen Rush Yourself Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer un Rush Yourself? Con 40 suscriptores Y 6 videos Y 200 reproducciones Y de verdad, no digo que no tenga derecho Digo, claro que tiene Pero no tiene tanto sentido No tiene sentido hacer eso porque O sea ¿De qué vas a hablar? ¿De qué? ¿Te vas a inventar la letra? No, no queda, la verdad, o sea Te vas a elogiar, ¿pero de qué? Si estás comenzando ¿Entienden? O sea, ¿de qué puedes hablar con 40 suscriptores Y 200 vistas? En serio, ¿no? Y no lo digo por mal Pero es que de repente me tocó ver un tiempo Que canalitos que empezaban Debutaban con un Rush Yourself Pero güey, o sea, cabrón Es tu primer pinche video ¿Quién? ¿Quién te está tirando caca? ¿No? O sea, ¿de dónde? Y pues bueno, realmente no eran un Rush Yourself Solo era una canción compuesta A base de imitación de otros Rush Yourself Que habían escuchado Pero es lo que de repente digo O sea, no tiene sentido Es más Yo todavía como canal A estas instancias de la vida Yo diría Güey, no tiene sentido que hagas un Rush Yourself Ahorita porque tú no eres nadie Chingado No eres todavía nadie No eres nadie viral No eres nadie grande Como para hacer ese video Y de qué vas a hablar O sea, en serio Es lo que yo digo Pero bueno, ¿verdad? Ellos sabrán No más que pues digo O sea, no tiene mucho sentido hacer eso Opinión mía Ahora bien Vamos a hablar de otra cosa Que es un poquito más Meticulosa, ¿no? Un poquito más Este... Pesadita Se podría decir Y para empezar Pues bueno Para los que no saben Yo tengo un botón de donaciones En... En mi... Al final de mi canal Este... De Paypal Lo puse hace algunos meses Pero pues bueno La cosa está más muerta todavía Que... Que el TikTok y el Instagram Jejeje Y nada, ¿no? Pero... Sin embargo Si no sabían Bueno Lo digo ¿por qué? Porque realmente Lo tengo ese botón Pero pues Nadie me ha donado nunca dinero Y nada, ¿no? O sea Nunca lo he hecho yo promoción Tampoco ¿Por qué? Porque pues no me considero La verdad Alguien que sea como para Le voy a donar un dólar Que chido video La verdad, no Todavía no me considero Con ese derecho De... De exigir, ¿no? Con ese derecho de... De decirles Oigan, deme dinero Pues claro que no Pero hay gente Hay gente, claro que sí Que... Que apenas está comenzando, ¿no? Que tiene dos pinches videos Y ya te está exigiendo dinero Es más Ni siquiera hacen videos Ni siquiera le ponen foto Al pinche canal, ¿no? Lo primero que encuentras Es su botón de donaciones Y... Dices tú O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te den dinero chingado? Con un puto video Con dos videos Con tres videos Con... De repente hay... Hay unos que... Que ni siquiera es su contenido, ¿no? O sea, de repente Se roban los videos de alguien más Y casi casi te exigen No, pues Si vas a ver el video Órale Avientate con cinco dólares Esa es la mínima tarifa Que te doy para que veas mi video ¿Entienden? O sea ¿Cómo? Todavía fueras un canal grande Ya con unos Diez mil suscriptores Bueno, no tan grande No, digamos Fueras un buen canal Un canal que vieras Tú, híjole Este güey le echa empeño En la edición En la información Yo, por ejemplo Digo, los canales que Para mí Yo considero que... Que... Este... Merecería Merecería, ¿no? Ganarse un poquito Pues aunque sea que la gente Le diera poquito dinero Son, por ejemplo Los tops O los canales que tratan De algunos temas históricos O algo así La neta es que Oye, para hacer un pinche video top O para hacer un video Hablando de algún tema Pues no, no creas que Nada más es de sacar Copypega A la Wikipedia O sea, hay canales que veo Que le echan empeño demasiado A su... A su trabajo Que le dices Tú sabes que, güey O sea, es que la neta Vale la pena Donarle dinero Digo, a ellos sí Pero, por ejemplo Si tú de repente Ves a un niño Porque la mayoría son niños Jugando Fortnite Por... Dos minutos Y todavía ese niño Te dice Oh, no, pues Dóname dinero Y ahí está mi botón Eh, mi botón Suscríbete Y... Y si te gustó el video Dona Y si no te gustó Pues también No, y es que así me pasó Con un escuincle O sea, que tenía nada más Treinta suscriptores Y así me dijo, ¿no? Eh... Pues es la mínimo Cinco dólares Digo, ¿por qué te voy a pagar Cinco dólares por ese video? No manches, o sea Y es lo que yo opino, ¿no? Es lo que yo digo, o sea Digo, échale ganas, ¿no? O sea, por eso yo precisamente No... No me considero realmente Para que me donen dinero, ¿verdad? Para... Para estar todos mis videos, ¿verdad? Todos mis videos Diciéndoles Oigan, pues Me donan dinero Oigan, pues Pues me donan dinero O dando lástima Diciendo que no monetizo Pues no, la verdad No me considero así Prefiero Seguir así a la miseria, ¿no? Pero bueno Esa es opinión mía Realmente Digo, cada quien Eh... Obviamente cada quien Puede hacer lo que quiera Con su canal Obviamente cada quien Pone sus reglas Y sus estipulaciones Eh... En sus canales, ¿no? Yo no digo que Que todo lo que dije Estuviera mal O estuviera prohibido Pero, pues de repente Agarrar la onda, ¿no? Agarrar de repente Que hay cosas Que no van Que como que no tienen Mucho sentido Pues a la hora de comenzar, ¿no? Como que El tratar de adelantarse A cosas Es este... Es muy... Pues no, no está bien Es como la gente Por ejemplo Que se enojaba Porque no monetizaba Porque quería monetizar Desde los 100 suscriptores Y con mil vistas O sea Pues no, amigos Echale ganas Realmente no es No... No crees que Nada más por subir un video Por tener 10 suscriptores Puta, ya te tiene que pagar 5 dólares YouTube, ¿no? Ya te tiene que pagar la gente Pues no O sea Realmente No creo No consigo que vaya así La onda, ¿no? Pero, pues bueno Esta es mi opinión No sé ustedes Que les haya parecido Háganos en los comentarios Que opinan de esto Está bien Está mal Yo siempre les he dicho O sea Vayan con paciencia, ¿no? Si realmente se quieren quedar aquí Pues vayan poco a poco Poco a poquito Y van a ir aprendiendo, ¿no? Van a ir aprendiendo Cuando es el momento exacto Ya sea para pedir dinero O ya sea para hacer un Write Yourself, ¿verdad? O cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa Que traten de imitar De los YouTubers grandes Pues bueno Se van a ir dando cuenta Cuando es el momento adecuado De hacerlas realmente Pues espero les haya gustado este video Fue un poco corto La verdad es que estoy cansado Para hacer videos largos Espero les haya gustado Y como siempre Nos vemos en la próxima Cuídense, chavos